Ahora mismo estoy haciendo caca, estoy cagando rayosol, mira, caca Mira, mira, estoy cagando, porque estoy cagando, espérate, estoy cagando Cuánta caca hay Este es Rufus, y Rufus, el pobre, la rata suprema le intenta hacer muchísimo daño Él está preocupado, mirad, esta es la rata suprema, es algo desagradable por lo que veis Y estas son las ratillas, staff, que siempre están persiguiéndole y aceptando sus órdenes Este perro también forma parte de ellas y quiere ser hacker viendo tutoriales en Youtube Y este saca un 0 por molestar a Rufus, 1-4 y puso 0 en el examen Y si quieres ayudar a Rufus, deja un pedazo de like y comenta, no a las ratas Con el código Oax en la tienda de Fortnite le darás la capa ya de ya Somos 10.000, vamos a ser más chiquitines Y ahora, os dejo con el vídeo Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código Oax en la tienda van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto, novia o novia, depende si eres chico o chico Madre mía, chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, ponedlo ahora mismo Oax en la tienda, vamos Vamos, todos, todos, ya está Ahora mismo, tienda de objeto Apoyo al creador, si tenéis a Homer Esperen que me llaman Y ponéis Oax en la tienda Le dais a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma Le dais a comprar objeto Y pimba Ya eres un pro de la vida, chavales Así que venga ¡Hombre, hombre! ¡Oh! ¡Pasa, Nene! ¡Hombre! ¡Pero mira, mira! ¡Nene! ¡Nene! ¿Pero de qué vas tú? ¡Mira lo que me has hecho! Nene, ¿pero qué me estás haciendo tú ahí? ¿Esto qué es? ¿Cómo que qué pasa? Y le dices tan tranquilo A ver, ven aquí, ven aquí Te di un permiso ¿Está bonito? Mira, te he quitado permiso porque me has cabreado, ¿eh? ¿Cómo que bonito esto qué es? ¡Había una jirafa! ¡Estaba esa jirafa en la mapa! ¿Y esa qué hace? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Subiendo a Cocoleta? ¿Qué estás, Cocoleta o qué? Eh, tú conoces a Dan y Evan en el paraíso, ¿no? Claro Porque la jirafa se sentía sola Y le he dado un amiguito ¿Cómo que ha dado un amiguito? Pero aquí te da un permiso Mira, Nene, Nene A mí no me cabreé, Nene Le vamos a ir a tu padre, ¿eh? Nene Y se ríe Pero tú no ves normal lo que me has hecho Pero ¿esto qué es, tío? Gráficamente me acabas de hackear la mente, tío Pero ¿de que vas tú, tío? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Nene ¿Pero qué es esto, tío? Nene What the fuck? Pero no está guapo ¿Cómo que va a estar guapo? ¿Estás loco o qué? Ah, puede morir A ver, a ver En verdad tiene su punto de gracia, ¿eh? Tiene su punto de gracia Pero no sé Mira, lo voy a dejar No, es que estamos jugando a los salticos A los salticos Mira, me pongo a hacer yo Me pongo Pero escúchame Te he dado permiso para que me ayude con las bases, tío Me he puesto una base ahí Y tú me vas a ir a hacer esto ¿Qué base es esta, tío? ¿Tiene alguna función o solamente es así? Eh, bueno, sí Mira, dame permiso y te muestro la función Que te dé permiso Mira, no te voy a dar más permiso Porque si no me lo rompes todo Y como que no, tío Como que no, tío Que no, que no, que no Escúchame, bueno Esa es lopísimo Bueno, entonces Mira, he invitado a dos gente para que la vean He invitado a dos gente para que vean la base ¿Cómo que dos gente? ¿Cómo que he invitado a dos gente? Sí, para que vean la base Escúchame Déjame ahora mismo terminar mi ensalada Que está comiendo mucha lechuga Vale Y el buen tomatito rico Que está buenísimo, ¿sabes? ¿Estás loco o qué? El tomate ¿Tú comes tomate o no? Sí, hola Sí, no, mira Ahí están, ahí están los amigos ¡Hola! Hola, pero... Te la dan mucho de grande ¿Vosotros sois amigos de Nene? Bueno, sí Un poco Un poco Pero escúchame ¿Habéis visto lo que me ha hecho Nene en mi base? Miráis ¿Eso qué es, tío? Aquí está guapo Aquí está guapo ¡Oh, rey! No, pero... ¿Cómo que está guapísimo? Pero ¿sabes lo que es eso, tío? Escúchame ¿Pero lo veis normal o qué? Yo no lo veo normal, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Yo he pagado 100 euros para que me hagas ganar ¿Que has pagado 100 euros para qué? Para que me hagan una desacendida base, vamos ¿Has pagado 100 euros? ¿Pero estás loco que me ha pagado 100 euros? ¿Tú estás loco o qué? Escúchame, ¿pero qué vas tú? ¿Cómo que...? Yo soy millonario, ¿no? ¿Cómo que millonario? Soy millonario O sea, 100 euros los tiro y me teco el sabor con eso, ¿eh? Pero tampoco hay que tirar dinero, ¿no? Hay que invertir Hay que guardar dinero, tío Tampoco hay que tirarlo así, mal tirarlo, tío Nene, te estás forrando con gente así, ¿eh? Lo invertí con esa llavita Me ha hecho un negocio muy próspero Pero entonces, Nene, tú ahora te dedicas a hacer bases, ¿no? Sí, exacto No veas, Nene, ¿eh? Así bonitas, así como esta Mira, mira qué cosa más linda Pero Nene es un artista, tío Y yo no sabía que tu padre era pintor Madre mía Escúchame, tu padre de pequeño le llamaban Picasso, ¿no? ¿Me has dicho? Escúchame Tu padre no será Leonardo DiCaprio, ¿no? El pintor este famoso, ¿cómo se llama? Neil Astro ¿Nil Astro? ¿No era Homer Simpson? Bueno, me lia, me lia Me ha entrado un lag mental Escúchame, chavales, no veas, tío Ha pagado 100 euros, tío Por hacerte una base así, madre mía 100 euros, 100 euros Pero a ti no, no, no Ah, que sois millonario Pero millonario, ¿cuánto dinero tenéis para decir que sois millonario? Pues, con solo decirte que 100 euros no son nada Ya imagínate, ¿no? ¿Cómo que no son nada? ¿Vosotros qué gastáis? ¿Qué soleis hacer con el dinero? ¿Cuánto gastáis al día? Decid a verlo ¿Qué? Así es ¿Cómo que eres tan millonario que paga? ¿Qué dices, tío? ¿Usted está vacilando o qué? Pero venid, venid aquí, venid aquí Es que no os veo, no os veo la cara ¿Estáis saltando por ahí en plan Super Mario? Venid, venid aquí Es que parece que estoy andando solo, venid A ver, chavales A ver, a ver A ver, ¿qué me estáis contando de que pagáis el doble? ¿Estáis bien serio? ¿Ya ves, ya ves? ¿Estás loco o qué? Claro, claro Escúchame Muy serio, muy serio ¿Por qué os apetece? ¿O apetece hechos unos battles o algo así o qué? ¿O qué os apetece? ¿Que queréis tradear o qué? ¿Tradear? Pero si soy millonario Tendré que tener lo más pestao de Fortnite salvar al mundo, ¿no? Si soy millonario Claro, claro ¿Entonces qué? ¿Para qué queréis tradear conmigo? Tengo consecuencias de Fortnite Todas con salvar al mundo Poder 131, vamos ¿Qué dices? No te imaginas ¿Pero cómo las conseguí o comprando? Claro, las he comprado Estás vacilando, ¿no? Hostia, poco Mira, me las han vendido baratas 1500 euros cada una Tío, tienen armas míticas y todo, ¿eh, tío? Me gusta, me gusta Está guapa, ¿eh? Madre mía, qué guapa está la arma mítica Pues escuchadme, vamos otra vez a ver si queréis ¿Tenéis los dos la arma mítica? ¿En serio? Pero, pero, ¿dónde vais? Pero estáis chalaos vosotros, ¿eh? Los dos con la misma arma mítica Dios mío, tío Pero si es que... Si es que lo que tenéis vosotros seguramente A ver, ¿qué legacy tenéis vosotros? No, nene, vente conmigo, tío Pero dime, ¿tú qué cosas buenas tienes? Porque, o sea, mi inventario Yo digo que vale más que el tuyo, ¿eh? Voy para allá, voy para allá No sé, tío, yo enseño Mira, vosotros sí tenéis armas buenas Yo tengo aquí armas legacy Muy tocha, muy pepina, mecas Escúchame, yo las armas que tengo aquí Yo me he comprado una arma triple elemento, vamos Yo tengo doble elemento Tengo triple elemento también Tengo muchas armas Tengo muchísimas Incluso, mira, yo tengo estas Que seguramente no lo tenéis vosotros A ver, espérate, mira Os puedo enseñar Esta A ver, no creo que la tengáis, ¿eh? Es muy difícil de conseguir Vamos a ver, vamos a ver lo que tengo por aquí Esta de aquí, esta de aquí Es de la C Y es muy buena, mira Tira petardos, ¿sabes no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué es esto? ¿Claro? Es un rugido dragón doble elemento fuego ¿Double elemento fuego? Eso nunca lo he visto, eh, tío Tenéis cosas muy dochas, tío ¿De dónde sacáis eso? Claro, claro ¿Pero de dónde sacáis eso? La pregunta, la pregunta es ahora mismo ¿Dónde la sacáis? ¿De dónde sacáis eso? Ya ves, conozco personas duchas Vamos Esto es baratísimo Vale, veníros, veníros conmigo Nene, vente conmigo Bro Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Veníros conmigo Seguidme Os tiro, os tiro de esto Para que, bueno, no lo voy a gastar Porque es que si no Madre mía A ver, veníros conmigo Póndelo aquí dentro Póndelo ahí Póndelo ahí dentro Venga, véndelo ahí Véndelo ahí Nene, tú te quedas conmigo Por si acaso Vale A ver, como son tus amigos Me voy a fiar, ¿vale? A ver, ¿qué tenéis para tradearme? Ponerme ahí, eh... Armita Eh, ¿te interesa mi rugido dragón Doble elemento juego? Sí, sí, eso es de una, tío Pero es todo modeado Todo modeado Claro, claro ¿Sabes lo que son modeados? Son modeados Doble elemento juego No, guadaña de garcía No, guadaña de garcía ya la tengo No, me interesa No, me interesa el rugido dragón ese Está guapísimo, eh... Pero lo que esto cuesta mucho, eh... ¿Qué le vas a dar, eh? Pues te doy esta la que tengo en la mano, tío Esta también cuesta mucho Esta es la que tiene Mira, te voy a decir lo que tiene Tiene... Eh... Debería tener 5 perks Y tiene 3 perks Y elemento fuego O sea, no Tiene 3 perks Es muy... Está muy bien, eh Sería un buen trade Encima... Encima de la familia dragón, tío Como debe de ser A ver, entonces, ¿qué? ¿Para qué estás fabricando? ¿Para qué estás fabricando trampas de salto? ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí fabricando unas cositas ¿Cómo que unas cositas? ¡Papá, tú! ¡No está raro eso! ¿Cómo que estás re... ¿Si es tu amigo, cabrón? No lo sé, no lo sé ¿Cómo que... ¿Cómo que estás re... A ver, vamos a ver Me vais a traer Entonces yo quiero la rugida No, que la he conocido hace poco ¿Cómo que la has conocido? Me raya, no me raya ¿Cómo que hace poco? No era tu amigo, no sé qué Hace poco, eh Y me vais invitando aquí gente Que ha conocido eso Pero bueno Bueno A ver, vamos a confiar Vamos a confiar Se veía buena gente A ver, por... Se veía buena gente Vale, vale Si te has pagado 100 euros y tal Oye, tienes sus datos, ¿no? Por si acaso ¡Arre! Vamos a ver No, venga Yo confío en vosotros, ¿vale? Mira, aquí tenéis el rugido de dragón Vale El rugido de dragón Yo creo que es un buen trade, ¿eh? Y una lanzabola de nieve de fuego Esta mitad de vida Vale, entonces Pues es la lanza calabaza Mire, mire, mire Me estoy arriesgando, ¿eh? Es que, es que Mira Hidra Doble elemento Fuego, energía Y eso es mucho Vale Vale, vale, vale Vale, venga En tres Nene, tú coja la izquierda, ¿eh? Por si acaso En tres, dos, uno Ya Vale Cojelo rápido Agárralo que no tengo espacio Vale A ver Revísalo, revísalo Es camiao Nah, ¿cómo, cómo, cómo? ¡Bro! ¡Bro! ¡Eh! ¡Bro! 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 Vamos ¿Me está escuchando, nene? Tío, que son colegas tuyos, tío ¿De qué vais vosotros? Debo ver mi arma, tío ¿De qué va? Mira, mira, ahí Que es una hidra doble elemento, nene ¿Cómo que vas cambiando? Nene, nene Que es una doble elemento, tío No joda, tío No joda ¿En serio? ¿No era doble elemento? No Tío, que es que, tío Que no estás foo Mira lo que me ha dado Mira esto Mira esto A ver No, es que no tengo espacio Me he cagado en tu padre Escúchame, a ver, eh Escúchame, tío, nene Dile algo, ¿no? No Mira tú Con la cara esa que me llevas Nada, nada, espérate Vamos a tradear, vamos a tradear Vamos a tradear Tengo cosas buenas Tengo cosas buenas para ti Ven acá Vale, vale Dame permiso Dame permiso Dame permiso Dame permiso Dame permiso Pero esta gente No, vamos a otra base Vamos a otra base, tío Ven, ven, ven Yo puedo fabricar armas Doble elemento Yo puedo fabricar armas Doble elemento Venga, saca, venga A ver Vamos a ver De verdad, tío Te lo juro que estoy rayadísimo Tío, hidra doble elemento ¿Estás loco? Que ahora me he quedado con una nada más, tío Tenía dos Y digo, mire, mire Me va a tradear una doble de fuego Buen tres Es como si ahora mismo Me tradea ¿Y este circo qué es? ¿Y este circo qué es? Vamos ¿Cómo es que este circo? Esto está bien Que es que es circo único ocho cuartos Esto es calidad Calidad pura Ahora voy a decir cómo funciona Ponelo aquí Ponelo aquí Aquí es donde estoy Yo voy a cerrar esto Nene, vente conmigo Nene Nene Estoy trabado aquí No me he podido salir ¿Dónde estás, nene? Cambiadísimo Vamos, amigo Nene He quedado trabado ¿Qué me he quedado trabado? ¿Pero quién te ha mandado a subir ahí? Venga, vamos, nene Sube Me he caído Vamos, nene Comprate un internet mejor, ¿eh? A ver Entra aquí, nene Vamos a ver Sí Esto es muy fácil Esto es muy fácil Cómpramelo Escúchame, escúchame Mirad por aquí, mirad por aquí Mirad por aquí Vale ¿Qué me dais? ¿Qué me dais ahora mismo por todo esto? Son todos legacies Son todas legacies Todas ¿Qué me dais? Yo que sé No, no, no Mirad, mirad, mirad Mirad cuántas legacies Todo, todo un elemento Triple elemento Cuádruple elemento De todo A ver, chavales Esto es muy fácil, ¿vale? Esto es muy fácil Ahora os voy a decir Cómo funciona la cosita aquí, ¿vale? Se te va a cambiar hasta el idioma, ¿vale? Vamos a ver A ver, esto por aquí Esto por aquí Vale, vale Perfecto Vale, pues ¿Qué me dais? ¿Qué es lo que me dais? Eh... Yo no sé ¿Qué pides por eso? No, no, no Devuelve primero El arma que cambiaste No, primero Suéltame el arma por la escalera ¿Cuál mi arma? Sí ¿Cuál mi arma? ¿Mi arma? Sí, no, no Todas las armas que me voy a traer Por eso, la escalera Mire, mire Yo suelto aquí todo Ahora mismo, mírame Mire, 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 mire Ok, ok, ok Mire, mire Tengo que suelta Mire, mire, mire ¿Qué me dais por todo eso? Ahora mismo, tal cual Ahora mismo Poner ahí por la escalera Antes que nada ¿Ves este... Este es el utilizador? Sí, sí, sí No, no Pero ponedme, ponedme cosas A mí no me contéis películas Ponedme cosas Ok, pues Venga, por la escalera Soltadme cosas Venga, todo, 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 todo Todo, todo, todo Todo, venga, va Mira, mire, mire También te incluyo tu arma Sí, sí, sí Vale, vale Vale, vale Sigue, sigue, sigue Sí Pero... ¿Pero dónde están las armas? No, pero tenéis que echaros pa' atrás Pa' que os vuelvan Echaros pa' atrás Ah, ok, ok Vale ¿Qué me traeis? ¿Qué me traeis por vuestra arma? ¿Pero qué? A ver, a ver, chavales ¿Qué me traeis? No, no, no ¿Qué me traeis con tu padre? ¿Qué me traeis? Escúchame No, pero... No, no, no No, no, no Escúchame Escúchame Conejito Me he puesto pa' reciclar Es que vamos a reciclar material A ver, venga, toma, toma, toma Mira, que tú pa' mañana estás Toma, a ver, sí, sí Mira, mira, cógelo, cógelo Pa' cagarlo en tu cuarto Venga Unboxing Mira, le va a vacilar a tu padre ¿Qué me dais por vuestra arma? No, traeadme cosas Mira Que no te he dicho Mira, esto, esto es muy fácil ¿Qué me dais por...? Venga, tirad cosas Ahora mismo yo lo intercambio Mira, mira vuestra arma Están ahí ¿Qué me dais? Tiradlo por abajo Tiradlo por la escalera Me he quedado sin arma No, no Me da igual Pues tira tu dignidad No, tu dignidad ya la perdiste Eso no me vale Tírame otra cosa Escúchame Escúchame No puedo morir Tírame otra cosa Venga Calmate Devuelve mis cosas Escúchame, morra Yo soy irradiantita por vuestra arma Nada, nada Soltamelo por la escalera Si no voy a pulsar en 10 O el pulso en 9 O el pulso en 8 Tranquilo, tranquilo A ver, escúchame Me acabo de hacer millonario Gracias a vosotros Sois los putos, amo ¿De qué diablos hablas? ¿El qué? ¿De qué diablos? ¿Cómo que de qué diablos hablo? Escúchame Ahora mismo estoy haciendo caca Estoy cagando, rayo sol Mira, caca Mira, mira Estoy cagando Espera, te estoy cagando ¿Cuánta caca has hecho, tío? A ver Mira cuánta caca Mira, mira Mi caca Se puede Dime, dime A ver, solta el pico Solta el pico abajo Escúchame, nada, nada Eso es por escámer, tío Escúchame Es lo que hay, tío A ver cuántos rayos sol me había soltado Es lo que se merece ¿Cuántos hay aquí? Hay más de 6.000 de rayos sol, ¿no? 6.000 de rayos sol ahí, nene Por ahí O más, ¿eh? Yo he soltado Yo he soltado más de 8.000 No, cuánto, no Yo diría que más ¿Cuántos habéis soltado? 10.000 por ahí 2.000 Mi rayos sol ¿Cómo que tu rayos sol? No, yo estaba Este rayos sol Este rayos sol Ha salido de mi culete Ha hecho Y hace ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos! ¿Qué ha costado? ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nuede! ¡Y diez! ¡Venga, expulsado! Os voy a expulsar ya ¡Nene, nene! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira!